¿Un cerrate? Dígame, joven ¿Te has hecho algo? No sé, te veo... te veo linda ¿Le parece que estoy linda? Sí, linda Bueno, a tu manera Gracias, señor Nicolás De nada ¿Y? ¿Te dijiste? Sí, se lo dije ¿Y qué tal? ¿Se puso contenta? Sí Ay, como un cerrate nunca se sabe, Grace ¿Me dijo... ¿Y linda? Ella necesita subir su autoestima Ya sé, Grace, pero a veces tú y tus ideas como que... Don cerrate es buena gente, pero poco insegura, pues, ¿no? Sigue diciéndole, ¿ya? Está bien, Grace, pero es la nana Ojo, tú también podrías hablar con ella Sí, pero es muy diferente que un chico te diga lo linda que estás Por favor, mi amor Nuestra hija necesita una nana feliz Que la haga jugar, divertirse Ya, está bien Le voy a seguir diciendo que es bonita Ya, pero como cosa tuya Dile, no sé, que su pelo está más bonito Que ese uniforme le queda mejor que el negro Que sus zapatos le hacen ver más altas Grace, un ratito, perdóname ¿Me estás enseñando cómo piropear a una chica? Perdón, señor Nicolás de las Casas Sex rompecorazones ¿Qué? Estoy casado, no muerto Mira, Cicita, ¿no? No, gracias ¿Don Serrat? ¿Sí? Oye, déjame decirte que ese uniforme te queda mucho mejor que el negro Gracias, joven No, de nada Te llamo Marratón, pero mucho sapo es por acá ¿Con quién hablabas? Ah, este... O esa sapo, es de mala educación, escuchar conversaciones ajenas, ¿qué pasa? Estabas hablando con Fernanda, ¿no? Fernanda, Fernanda ya fue, ya Estoy hablando con mi nueva mixer Ya, ya, ya Anda nomás, que me estás siguiendo, ¿qué cosa? No, 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 solo quiero ver a mi mamá Ah, bueno, de pasada podemos hacer causa común, ¿ah? ¿Sabes la última? ¿Sabes con qué nos ha salido ahora? ¿Ha salido con que está enamorada? Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo es preparado ¿Enamorada yo? Niégalo Adiós, Joel Me voy, pero antes niégalo No, voy a negar algo que no es cierto Entonces, júralo Ah, por favor, hijo, déjame tranquila, ¿quieres? Chao, pedrino Chao Chao, chao Bueno, anoche tu tía Tere y yo salimos Sí, me enteré, me pareció bien raro ¿Te parece raro que yo salga, Grace? ¿Sabes? Sí Bueno, de ahora en adelante algunas cosas en esta casa van a cambiar No, pero es tu zapato, hija Bueno, te cuento que salimos con tu tía Tere y conocimos a un hombre muy agradable, muy interesante ¿Y chaparro? Ay, Grace Su tía Tere es siempre tan exagerada con todo Y hablando de ella, más bien, ¿sabías que ya no quieres saber nada con mi mamá? Te llamo Marratón, pero hay mucho zapo ahí por acá, ¿eh? ¿Con quién hablabas? Ah, este... O no esas zapas, pero es de mala educación, escuchar conversaciones ajenas, ¿qué pasa? Estabas hablando con Fernanda, ¿no? Fernanda, Fernanda ya fue, ya, estoy hablando con mi nueva mixer Y ya, 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 ándale nomás, que me estás siguiendo, ¿qué cosa? No, 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 solo quiero ver a mi mamá Ah, ya, bueno, de pasada podemos hacer causa común, ¿ah? ¿Sabes la última? ¿Sabes con qué nos ha salido ahora? ¿Ha salido con que está enamorada? Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo es preparado ¿Enamorada yo? Niégalo Adiós, Joel Me voy, pero antes niégalo No, voy a negar algo que no es cierto Entonces júralo Ah, por favor, hijo, déjame tranquila, ¿quieres? Chao, pedrino Chao Chao, chao Bueno, anoche tu tía Tere y yo salimos Sí, me enteré, me pareció bien raro ¿Te parece raro que yo salga, Grace? ¿Sabes? Sí Bueno, de ahora en adelante algunas cosas en esta casa van a cambiar Pero es tu zapato, hija Bueno, te cuento que salimos con tu tía Tere y conocimos a un hombre muy agradable, muy interesante Y chaparro Ay, Grace, su tía Tere es siempre tan exagerada con todo Y hablando de ella, más bien sabías que ya no quieres... Ay, los fantamas sí existen ¿Mi tía Purita? ¿Y a nosotros qué nos importa tu tía Periquita? Purita, Periquita Ay, llante la boca Nicolás, hijo, entiendo que es muy difícil que aceptes la realidad Pero tienes que hacerlo No, no, no Tal vez lo único que necesita mi nona es relajarse De repente tiene mucha presión en la constructora, está muy estresada Ella necesita ayuda profesional, Fernanda Francesca ha demostrado que realmente no está bien de la cabeza Primero se metió con un gigoló de quinta categoría Y ahora, ahora está viendo espectros Entonces tenemos que internar inmediatamente a my mother Correcto Y eso hay que decidirlo ya Que levante la mano quien esté de acuerdo con internar a my mother Que levante la mano quien no esté de acuerdo con internar a my mother Perfecto, estamos empatados El voto de esta chiquita no es válido porque no es de la familia Entonces está decidido La internamos ¿Cuánto cuesta un exorcismo? ¿Qué? Déjame tranquila Déjame en paz Déjame en paz Mother Mother Mi nona De gente muerta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!